Los periodistas Leopoldo Gómez, Joaquín López Dóriga, Carlos Louret de Mola, Leo Suckerman, Raimundo Riva Palacio y René Delgado conversaron, en tercer grado, sobre el poderío y los símbolos con los que inició su gobierno Andrés Manuel López Obrador. Analizaron el primer mensaje del nuevo presidente de México en el Congreso, al que calificaron de rupturista con la anterior administración, por tratarse de un nuevo régimen, y subrayaron que López Obrador llega al poder con el 70% de popularidad. Te dejamos el video del programa completo del 5 de diciembre de 2018. Carlos Louret de Mola destacó que lo más representativo de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre, fue la llegada del mandatario en su vehículo, sin resguardo del Estado Mayor presidencial, la reacción de Enrique Peña Nieto cuando López Obrador destrozó el neoliberalismo, en su discurso, la apertura de los pinos a los ciudadanos, la ceremonia de entrega del bastón de mando y la venta del avión presidencial. Símbolos desde los cuales Andrés Manuel López Obrador busca mandar un mensaje, que es lo que ha insistido, que es un cambio de régimen. El presidente López Obrador, afirmó, agregó, que millones de mexicanos le tiene mucha fe al nuevo mandatario, políticamente leído significa una elevación de las expectativas. René Delgado sostuvo que, el poder es el poder, lo que cambia es la escenografía. Lo que está construyendo el presidente López Obrador es la escenografía de su poder. Por un lado, rescató el parlamento y la plaza pública. Los retos de Amlo López Obrador, está mandando señales muy claras de que se trata del relevo, es el cambio de régimen, con este nuevo gobierno, se va a ejercer de manera distinta el poder, apuntó Leopoldo Gómez. Leo Zuckerman resumió que los símbolos, los discursos y las primeras acciones del mandatario, nos llevan a que va a ser un presidente muy poderoso, como hace muchos años no teníamos y, quizás más, en el arranque de gobierno, yo he visto que la música es perfecta, pero la partitura es un desastre, por falta de orden y planeación, comentó Raimundo Riva Palacio. Explicó que, todo lo que hemos escuchado ha sido muy conocido, lo único nuevo que podría haber dado es de lo que no puede hablar, sobre la oferta y compra de bonos, del nuevo Aeropuerto Internacional de México, N.A.I.M., compra de bonos del N.A.I.M. Es buena estrategia, con Canaco Serviturio Aquil López Dóriga dijo que le gustó la presencia de los cadetes en el presidium de la Cámara de Diputados, tema que fue muy comentado por la sociedad, en las redes sociales. Criticó que el libreto, de la toma de protesta tuvo toques del viejo Partido Revolucionario Institucional, PRI, cuando el presidente era ovacionado por la mayoría y la oposición expresaba algunas inconformidades, los que ahora aplauden son los de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, añadió, en su primer discurso, Riva Palacio dijo que López Obrador dejó claro, qué tipo de presidente va a ser, el neoliberalismo fue uno de los temas centrales del discurso de López Obrador y Leo Zuckerman criticó que recontó las cosas malas, mediante un cuento simplón y maniqueo, que lo hacen todos los presidentes que pasa en todo el mundo. Se le olvidó una cosa del neoliberalismo que es la apertura comercial, el discurso político no acepta matices y más cuando tienes una victoria como la que tuvo el presidente López Obrador, y estás constituyendo un gobierno de izquierda, precisó Leopoldo Gómez. López Obrador es un presidente al que le gusta tener autoridad y le gusta ejercer la autoridad. Que se sepa que él es el que manda, y constantemente recurrirá a las fuerzas armadas, reconoció Loret de Mola. De las promesas de López Obrador, la realidad se va a imponer cuando se vea si efectivamente vamos a crecer 4% el próximo año, del Producto Interno Bruto, le voy a dar el beneficio de la duda, exclamó Zuckerman. Las conferencias matutinas de AMLO, análisis en estrictamente personal con AGO en materia de seguridad, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores con AGO, para limar asperezas y determinar que la seguridad es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno. Lo que está el litigio es quien ejerce el poder en las entidades y de qué tamaño es la bolsa presupuestal, apuntó Delgado, quien cree que la partida la ganó López Obrador. Parte del problema que arrastraba Enrique Peña Nieto es que los gobernadores resbalaban el asunto de seguridad pública a la federación, concluyó que el estilo de negociar de López Obrador es el de elevar la dimensión de la medida que va a adoptar, para lograrla colocar al 100%, programas prioritarios que AMLO promete implementar durante su sesenio otras emisiones de tercer grado. Con información de tercer grado, RMT.